David Bambam Chiquiribam Desde Brasil Hola mi gente, les saluda David Bambam No se nos pierdan, mañana estaré ahí en Sushis de Peque, en el Estadio Carlos Salazar, a las afueras juntamente con las meninas fue en un super show como aquí en el top de fiesta para que vos puedas matarte David y una noche espectacular, vamos rumbo a la final así que tú tienes que ser parte de esta historia David Bambam, juntamente con Celgo, nuestro patrocinador oficial Te esperamos, cuatro y media mañana, sábado 21 Estadio Carlos Salazar, David Bambam ¡Pruqui Pompompa!